El escritor Antonio F. Ortiz nos narra la historia de Gonzalo, un famoso violinista español que reside en México y que tras sufrir un amago de infarto, decidirá viajar a España para recuperar un antiguo amor que abandonó 20 años atrás. Vivirá esa romántica peripecia junto a su buen amigo Alejandro, con quien buscará a aquella chica que sonreía con los ojos. Pero nada será como esperan. ¡Gracias!